Comunidad, el Instituto Geográfico Nacional de Argentina se incorporó espacios marítimos australes chilenos como propios. Hace unos días se revelaron los últimos mapas oficiales de la provincia de Santa Cruz en Argentina, que incluyen abiertamente como territorio argentino, el área en disputa de campos de hielo del sur. De hecho, ha acontecido más de una vez en años anteriores con otra cartografía proveniente de fuentes estatales. Cabe precisar que la delimitación de dicho territorio se encuentra actualmente en manos de una comisión mixta de límites, establecida en 1998, tras acuerdo firmado en Buenos Aires por los gobiernos encabezados por los entonces presidentes Eduardo Frei y Menem. A diferencia de la acción argentina, el Instituto Geográfico Militar de Chile, órgano encargado de confeccionar los mapas terrestres oficiales de Chile, no delimita el sector y únicamente incluye un rectángulo en el área con la leyenda Acuerdo entre la República de Chile y Argentina para precisar el recorrido del límite desde el Monte Fitzroy hasta el Cerro Daundet, Buenos Aires, 16 de diciembre de 1998. Sin embargo, el Instituto Geográfico Nacional de Argentina está promoviendo su distribución en la comunidad escolar, como lo promociona a través de su cuenta de Twitter. Y oh por dios comunidad, que vecinos se carga Chile, porque es una constante que siempre sus vecinos, Argentina, Bolivia y Perú, insisten con el tema de las zonas limítrofes geográficas, debo decir que Chile es uno de los países más pequeños de Sudamérica junto con Uruguay y Paraguay. Y aun así, estos vecinos que tienen muchísimo más territorio, siempre quieren quitarle más a Chile. Por dios, si no pueden atender el territorio que tienen, todavía quieren más. Recuerdo que hace un par de meses o años también Perú estaba reclamando cerca de 40 mil kilómetros de la franja costera de Chile. Sinceramente creo que las pretensiones de Argentina van más allá de un simple aventajamiento geográfico. En el auto de 1902 ya se había establecido que parte de ese territorio era chileno y había sido aceptado por ambos países, pero en 1994 Argentina retomó el tema e invitó a Chile a repartirse el territorio chileno. El territorio específicamente en disputa es entre el Monte Fitzroy y el Cerro Murallón. También Chile pretende una línea divisoria en un cordón montañoso, mientras que Argentina busca adentrarse en el cordón Mariano Moreno. Si Chile acepta el límite argentino, estaría limitando su acceso al Monte Fitzroy, el cual es un atractivo turístico en la zona. Cedería completamente el Cerro Torres, ya que quedaría en territorio argentino. Cedería además cerca de mil kilómetros cuadrados de territorio. Argentina además estaría muy cerca de su esperada salida al Pacífico y Chile quedaría dividido en dos. Sin embargo creo que lo más importante es que en este territorio algunos especialistas y científicos han descubierto yacimientos minerales, yacimientos petroleros, yacimientos de gas y de hidrometano, es decir, es un territorio rico en recursos naturales. De ahí que es de suma importancia que Chile no pierda este territorio, pero actualmente Argentina mantiene presencia en la zona a través de la comunidad de Chaltén, mientras que Chile está más distanciado y marca presencia desde la comunidad de Villa O'Higgins. Bien chicos, por favor déjenme sus opiniones y puntos de vista, esta es una constante que yo siendo mexicano noto de otros países hacia Chile, ya sea Perú, ya sea Bolivia, ya sea Argentina, pero me gustaría a mí que ustedes que son chilenos me den sus opiniones. Esta es la nota chicos, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. El gráfico estamos viendo.